Y la Policía Nacional en Arauca intensifica los operativos con el fin de dar con los responsables del asesinato del patrullero de la Policía, Jonathan Smith Sierra, con honores despidieron al uniformado en Saravena. La Policía Nacional seguirá con los operativos en el departamento de Arauca con el fin de dar con la captura de los responsables del asesinato del patrullero de la Policía Nacional. No vamos a dejar impune el hecho del homicidio que se cometiera contra nuestro patrullero Jonathan Smith Sierra Suaza, estamos haciendo todo lo posible por dar lo más pronto con los responsables, vamos bien en la investigación y toda la capacidad institucional está dedicada desde aquí desde el departamento y con acompañamiento desde la Dirección General de la Policía Nacional a encontrar los responsables de este hecho. El comandante del departamento de Policía de Arauca aseguró que Medicina Legal está realizando la respectiva necrosia. Medicina Legal está terminando todo su proceso investigativo, esperamos que en el día de hoy el cuerpo esté siendo trasladado a la ciudad de Pereira inicialmente para posteriormente ser llevado hasta el municipio de Chinchina Caldas. También se estudia el ofrecimiento de recompensa para que las personas que suministren información. Estamos trabajando, nosotros hacemos pagos de información de manera reservada para las personas que nos puedan ayudar, orientar la investigación para dar con los responsables de estos hechos. De otro lado, se realizaron operativos en Arauca y se dio con la captura de una mujer que tenía circular azul de la Interpol. Queremos dar a conocer a la opinión pública los resultados operativos del departamento de la Policía de Arauca. Queremos informar que en esa lucha constante que hay contra la extorsión y en continuación a una actividad operativa que se ha realizado en el año 2018, se logra la captura de una mujer que tenía circular azul por Interpol. Esta mujer hacía parte de la banda de las Efecti y que fue capturada en Ipiales, previa coordinación de una actividad judicial que se adelantara con nuestro gaula policial desde Arauca. Ya en este momento con eso queda totalmente desarticulada esa banda que está dedicada a extorsionar aquí a los habitantes en el departamento de Arauca. En la capital de Arauca, sobre el río que lleva su mismo nombre, se realizaron operativos contra el contrabando. En la lucha que también hacemos contra el contrabando, ha sido un pedido que nos han hecho los comerciantes aquí en el sector del DIC, que se han incautado más de 328 kilos de carne, actividades que se hacen en coordinación con las demás instituciones que hacen parte del grupo especial migratorio que ustedes conocen como el GEN. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca para desarticular a los grupos al margen de la ley. ¡Gracias!